La revista, bueno, prácticamente ya con el día de mañana va a ser una semana que ha pasado este incendio en la zona de Llojeta. Lastimosamente el producto de esta han sido derivadas, bueno, nosotros hemos sido los que hemos descatado estos dos animalitos. Ya han venido personeros del albergue, las han podido visitar y están recibiendo la atención veterinaria correspondiente. Bueno, el estado de salud es favorable, no tienen ningún problema más que daños en la parte de la piel. Las mascotas han sufrido daños en la quemaduras prácticamente de segundo grado a nivel de la cara y de las almohadillas palmares y plantares. Estas han sido afectadas porque han ido pisando parte de lo que se ha ido desprendiendo del techo, que era un plástico en proceso de quema con fuego incluso. Entonces el plástico se les ha pegado y ha sido un poco complicado desprender el plástico de la piel de las mascotas y producto de eso han quedado estas dañadas. Ahora están recibiendo la atención correspondiente, los veterinarios de la casa de la mascota las ven diariamente y también hemos recibido mucho apoyo de la población. Y agradecemos ese apoyo, que nos han podido traer algunas cremas, nos han podido dar algunos antibióticos. Claro que sí, más bien siempre agradecer a toda nuestra población que es de corazón noble, que colabora, que coadyuva con los peluditos. Y lo que más hemos necesitado es una crema que ayude a cicatrizar antibióticos que pueda evitar que estas se infecten. Entonces han sido, algunas veces ya nos han donado, entonces vamos a seguir esperando ya sea en la Secretaría Municipal de Salud y o en nuestras instalaciones para las personas que quieran donar algún fármaco para la recuperación de estas dos mascotas. Bueno, prácticamente estamos nosotros evaluando diariamente, esperamos que unas dos semanas más ya ellas puedan ser recuperadas. Principalmente la mamá, la de la cafecita, porque es la que menos daño tenía a nivel de la cara, pero sí un poquito en las armadillas plantares. Pero la cría, la de color negrito, es la que más daño ha recibido en la parte de la carita, no se puede observar. Entonces la que más ayuda está recibiendo, la que más va a demorar un poquito en recuperar su salud va a ser ella.